La familia Casa de Empeño, localizada en el Campo Rico Shopping Center, Avenida Roberto Sánchez Vilella, en Carolina. Empeñalo, cómpralo o véndelo, y recuerda que compramos oro. Información 776-2480 y 776-2482, abierto de 9 de la mañana a 7 de la noche. La familia Casa de Empeño, localizada en el Campo Rico Shopping Center, Avenida Roberto Sánchez Vilella, en Carolina. Ya llegó la alternativa para la buena economía. Llama ahora, 410-0404. 4 horas de música en vivo, DJ para los recesos musicales, karaoke, y como si fuera poco, el show artístico de Papito el Bello y sus personajes. Porque somos la alternativa para la buena economía. Llama ahora, 410-0404. Recuerda, 410-0404. Marca el 1313 y envía la palabra IWA. Recibirás resultados, datos, y todo lo que está aconteciendo con todas tus megaestrellas de la IWA. Primero que nadie, con esto mensual 599. Marcalo ya. 20 hombres. Un cuadrilátero. Un sueño. Una oportunidad. Un ganador. El momento de ganar la prestigiosa Copa. Será el primer paso tras el oro máximo. IWA presenta la quinta Copa José Miguel Pérez. Pronto. Continúa impacto total por Telemundo. La compañía elite tiene malas condiciones aparte de Face of VR. Aquí entra Gilbert. Trata de hacer algo la máquina. Reinstein. El palmetazo en Gilbert. Otro palmetazo más. Un tercero. No. Lo aguanta. Lo bloquea Gilbert. Y el lazo vaquero no cae. Reinstein. Vamos a ver qué sucede. Busca el impulso. Y ahora sí. Cae parte de Face of VR. Ahí vemos cómo Gilbert concentra su ataque en Reinstein. Inteligente a la movida. Cómo ataca a Xpectro para que entre al cuadrilátero. El árbitro se entretiene. Y ahora están haciendo fiesta en la esquina. Entre Rick Stanley y el futuro salón de la fama Gilbert. Este muchacho, lo sigo diciendo. Hay que ponerle el ojo. Tiene un futuro grande, enorme. Aquí en la Ero Loa es un pilar de esta compañía. Hay que ponerle el ojo encima. Y sigue estando aquí en la número uno. En la IWA por más mucho tiempo. Y le veo mucho futuro a Gilbert. El futuro salón de la fama. Busca el conteo. Dos segundos solamente. Ahí vemos el Candy. Cómo tiene malas condiciones. Aparte de Face of VR. Reinstein. Ahí lo tienen en el esquinero. Vamos a ver qué sucede. Entre el futuro salón de la fama. Y están castigando a Reinstein. Ahí lo tiene. Lo va a lanzar. Lo invierte. Lo tiene en peso. Ay, ay, ay. Y la acción tan cerca. En malas condiciones. Ambos luchadores. Ahí se lo llevó Reinstein. En ese Samoa. Drop a Gilbert. Una movida que aplica. Un castigo a la parte baja de la espalda. Estamos viendo ahora cómo sigue la acción de la IWA. El conteo del árbitro. Llega a cuatro. Se levanta. Se incorpora a Gilbert. Entra Rick Stanley. Entra Barbie Boy. Y ahí le dice que ahora es que vamos a luchar. Se lleva ahora una la patada a la rodilla. Ahí está Barbie Boy haciendo de la suya. La patada en el chicho de la oreja. Focus, focus. La voltereta del Barbie Boy. Otra voltereta. Creciéndose el muchacho. Toma paquetejante. Y el centón en Stanley. Busca el fronteo. Una. Un segundo solamente. Se descubre rápidamente Stanley. Lo detiene con rodillazo al pecho. Lo tiene. Lo va a lanzar. Lo invierte el Barbie Boy. Cae Rick Stanley. Se está preparando. Lo está viviendo. Ahí es cómo lo saca Stanley. Inteligentemente. No. La guillotina con la tercera cuerda. Se prepara el Barbie Boy. Busca el spring ball. Y las patadas del canguno. Tremendo movimiento de parte de Barbie Boy. Que se incorpora ahora. No se da cuenta que el espectro está detrás. Y ahí se le pega. Y miren esos movimientos. Que yo no los voy a describir. Porque son medio raros. Pero ahí la aplica el puntapié. Y lo lanza fuera del cuadrilátero. Ahí está entrando Gilbert. Parte de la compañía elite. Tremendo espiar. Cae espectro. Entra Reinstein. La acción está caliente. Vamos a ver qué sucede. Lo va a lanzar contra la cuerda. Se prepara. Se aguanta Gilbert. Ode. Para afuera. Para la calle. Cae Reinstein. Se está incorporando espectro. Gilbert no se ha percatado. Y el lazo. Para afuera. Para la calle. Y sigue la acción. Pero mira cómo Rick Stanley saca. Unas esposas desde su rodillera. Le aplica el castigo. A espectro. La espalda y nuevamente le aplica el castigo. Yo no sé qué está esperando el árbitro. Yo no me acuerdo haber escuchado que era por descalificación. Pero ahí trata ahora. Y esto que lo he visto antes. Y la última vez que se enfrentaron. A esposaron. A espectro. En la esquina. Lo castigaron. Ahí está buscando hacer lo mismo. Rick Stanley. Mira cómo el árbitro cuenta. Está buscando. Pero mira. Conserva. Es Rick Stanley quien queda. Es posado en la esquina. Y espectro está haciendo fiesta. Ahí vemos cómo están castigando a Stanley. Entra Gilbert al rescate de su compañero. Y está castigando a parte de Spaces of Villar. Ahí vemos a Stanley. Es posado. Se le acabó el turno. Se le acabó la gasolina. No puede hacer absolutamente nada. Mientras tanto entra Weinstein. Y castiga Gilbert por la espalda. Ambos luchadores dando el máximo. Dando todo. Lo lanzan contra las cuerdas. Fallan el doble lazo. Gilbert dice que es más inteligente. La patada donde sale Gilbert fuera del cuadrilátero. Ahí vemos la desesperación a Rick Stanley. Tratando de lanzar esas patadas. Pero mira esto. Aplican golpe bajo a The Face of Fear. Y ahí están celebrando. Queen Adonis y Barbie Boy en su estilo propio. Pero mira como lo reciben ahora. Con tremendos Chokeslam. Donde casi los atraviesan en el ring. Ese castigo impresionante. Mientras tanto la cara de Stanley diciendo. Estoy es posado y no puedo hacer absolutamente nada. Ahí vemos como tienen al Barbie Boy. Lo lanzan sobre Gilbert fuera del cuadrilátero. Están en malas condiciones. Tanto Gilbert como el Barbie Boy. El Queen Adonis y Cinco. El Corral están levantando. Esto puede ser todo. Ahí vemos como lo levantan y lo dejan caer. Con tremendos powerpots. Están cumpliendo el costeo del referee. Dos, tres segundos. Y nuevos campeones mundiales en pareja. Defense of Fear, Spectre y Reinstein. Nuevos campeones mundiales en pareja de la IWA. En corto tiempo recuperan el oro. Que ganaron el juicio final. Y que sigo diciendo que fue ilegalmente. Un tecnicismo despojado del mismo. Y ahora lo ganan convincentemente. Una, dos y tres. Aunque hay que recalcar que no cayeron derrotados. La pareja campeona. Así que como que derrotaron a la tercera pareja en vuelta. O sea que qué significará esto. Deberán alegar alguna otra cosa. Mientras tanto ahí se aprovechan en la esquina de Rick Stanley. Aprovechándose de que está explosado. Igualmente lo que él hizo hace algunas semanas contra Espectro. Y ahora lo está apagando. Ojo por ojo y diente por diente. Hacemos una pausa y ya volvemos aquí en Impacto Total. Luego de la pausa. El demonio Six Saban en acción. No te despegues. Una nueva estrella ha nacido. IWA se presenta el próximo domingo 6 de junio a las 7 y 30. En el Coliseo Doctor Pedro Alviso Campos de Yabucoa. Guerra en parejas. Cuando los campeones de la fanaticada Ricky Cruz y Noel Rodríguez. Se enfrentan a la compañía elite. De Njeros Rick Stanley y The Future Hall of Fame Gilbert. Otro mensaje directo al boricuo a Sabio Vega. El gerente general Joe Bravo junto a su compañía elite. En un choque de titanes. Cuando los Faces of Fear, Espectro y Reinstein chocan ante los Kongs. Lucha para determinar el retador por el campeonato del Caribe. El vacano semidea Ash Rubinsky. En revancha por el campeonato de la Extreme Combat Division. Julian Gamrock defiende ante el Ash. También estarán en acción la chica del alto voltaje Genesis. El papi chulo Starkey y otras mega estrellas. Además el tocotón en vivo con Stéfano y Monstruo. El demonio Six Saban anda en busca de su próxima víctima. ¿Qué pasará? Te esperamos este próximo domingo 6 de junio a las 7 y 30. En el Coliseo Doctor Pedro Alviso Campos de Yabucoa. Te invitan.